La playa estaba desierta El sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti María Isabel Poné tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta el sol Después de la playa bailaré Que ritmo de cumbia te recordaré Que ritmo de cumbia y que sabor Será porque se escucha una canción Ay que ritmo de cumbia y que sabor La nueva una ranchera ya llegó Y las palmas arriba y las palmas arriba Y sigue la alegría Y sigue la cumbia Baila, baila, baila Y goza de cumbia y campañita En la playa exhibí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Poné tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta el sol Vamos a la playa calienta el sol Después de la playa bailaré Que ritmo de cumbia te recordaré Después de la playa bailaré Que ritmo de cumbia y que sabor Será porque se escucha una canción Ay que ritmo de cumbia y que sabor La nueva una ranchera ya llegó Ay 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 Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Sí, 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 sí Y sigue el ritmo, y sigue la cumbia Picadito como anoche mi guacho Así, así, así nomás Poner tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Poner tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Después de la playa bailaré El ritmo de cumbia te recordaré Después de la playa bailaré El ritmo de cumbia te recordaré El ritmo de cumbia y qué sabor Será porque se escucha una canción Hay que remar de cumbia y qué sabor La nueva anda ranchera ya llegó Y nos vamos, pero volveremos Con más estilo y fuerza que nunca Sin antes saludar a toda la gente Y a toda la radio que difunda nuestra música Eso compadre Rico Y se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!